muy buenas tardes amigos del canal autodiagnóstico detroit aquí tenemos un caso sencillo de una chevrolet trip laser año 2005 motor 4.2 litros 6 cilindros la cual viene aquí porque el cliente manifiesta de que el mínimo no aguanta y se apaga caso muy común de estas camionetas después que le cambiaron la batería el cliente dice que después que cambiaron la batería empezó con esa apaga aquí ya más o menos ya uno sabe que es ya le voy a explicar de esta forma vamos a escanear vamos a escanear a ver si hay algún código que tenga que ver con esa apaga chevrolet trip laser 2005 motor 4.2 litros vamos a prender vehículos en frío parece que si aguanta mínimo vamos a ver muy bajito ahí medio aguantó pero cuando va rodando aquí se para y se apaga vamos a meter el escane conector diagnóstico esto es una apaga muy común en estos vehículos ya que el cuerpo de aceleración se va ensuciando entonces cuando se va ensuciando la computadora va ajustando el ángulo de apertura de la mariposa para este corregir el mínimo que pasa cuando le quitan el borne la computadora borra esa parte de la memoria y vuelve a cero y como es como está muy sucio el cuerpo de aceleración entonces no aguanta el mínimo no pasa aire entonces pasa eso en los otros vehículos por ejemplo puede ser tri lacer por el 8 cilindro motor 5.3 puede ser silverado también motor 5.3 ya el sistema cambia ya si le quitas el borne el carro no pierde esa calibración del cuerpo de aceleración más cuando limpias el cuerpo de aceleración entonces queda acelerado entonces ahí si hay que ir con el equipo original y hacerle el aprendizaje de ralentí pero en estos vehículos no es así en estos vehículos si se quita el borne entonces ya se pierde se borra la calibración del cuerpo de aceleración queda cero y como le digo si está sucio el cuerpo de aceleración entonces no aguanta el mínimo por eso es casi seguro lo que tiene esto entonces vamos a entrar a ver de esta forma si hay algún código de falla referente a eso lo que tenemos SHEET 3 motriz motor 4.2 automático código de falla excepto los códigos no hay mas código claro el sensor map vamos a verlo en tiempo real pero el sensor map también puede que haya dado ese código porque como se apaga rodando y en ese momento no calcula bien el vacío y bueno puede dar ese código no precisamente es que esté malo vamos a ver en tiempo real como está trabajando ahorita aquí según la altitud donde estamos está entre 28 y 30 kPa vamos a buscarlo aquí 28 perfecto acelero perfecto ahorita se mantiene en mínimo pero voy a meterle una velocidad a ver anti-dry acelero suelto acelero bueno está más caliente de hecho yo cuando la traje porque yo mismo fui a buscar el carro efectivamente cada vez que me iba parando se apagaba ahorita no me quiero hacer porque está frío ya está empezando a bajar vamos a prenderle el aire a ver aquí ahí baja mucho mínimo ahí está casi que se apaga cuando prende el aire no recupera ahí medio recupera casi que se apaga prende el aire prende el aire ahí está que se apaga ahora si se apaga no es muy limpio bueno vamos a hacer ahorita esa para adelante ahí se apagó y se apaga el cuerpo de aceleración ya de que condiciones está y seguimos ok amigos bueno efectivamente miren como está este cuerpo de aceleración miren esto pegostes unos pegostes bueno como les estaba explicando la computadora la computadora va ajustando el ángulo según el sucio que se va haciendo pero cuando le quitan el borne pierde esa esa memoria y se vuelve a hacer otra vez se cierra y como está sucio no pasa casi aire y empieza a apagarse después que se limpie ya se le quitó el borne después que se limpia que se le da un aprendizaje manualmente ahora les explico como se hace entonces vamos a limpiar esto y seguimos ok las herramientas que vamos a usar para limpiar simplemente un buen limpiacardulador o insolvente una buena brochita y un cepillo dental viejo entonces bueno este después que lo limpiemos le enseñamos como quedó ok listo ahora si quedó bien limpiecito el cuerpo de aceleración como debe ser como debe ser esto tenia mugre ahora montarlo y probar ok amigos seguimos con la trilaser ya se limpio el cuerpo de aceleración ya se armó ya se puso el borne de negativo otra vez ahora viene el procedimiento manual de aprendizaje de cuerpo de aceleración ahí tenemos el acelerador aquí que vamos a hacer pasamos al switch pisamos dos veces a fondo soltamos pasamos al switch pisamos dos veces a fondo soltamos y ya entonces empezamos pasamos al switch le damos una dos quitamos el switch pasamos otra vez otra vez una dos quitamos el switch esperamos cinco segundos y ya podemos prender el vehículo ok prende perfectamente un poquito acelerado porque esta frío esta ya estabilizando voy a meter la velocidad y prendo el aire ahora si se mantiene por si es estable mas o menos de 750 a 800 rp esto quedó perfecto 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 bueno amigos esto es un un tip sencillito para este tipo de vehiculo aplica para este tipo de vehiculo y bueno nos vemos para una próxima entrega